Hola amigos de Jorge Ramos y su ganga, bienvenidos a la otra cara del fútbol. Las damas son las que también engalanan este hermoso deporte. Tu nombre, por favor. Patricia Cruz. Tu nombre. Laura. Laura, la pregunta del millón. Venís con la playerita de Colombia, pero con el gorro de México. ¿Qué es lo que pasa acá? Le voy a los dos. ¿Por qué? Soy colombiana y le voy a México. ¿Alguna relación sentimental con algún mexicano? No, tengo muchos amigos mexicanos. Tampoco, si no es nada malo, si tuvieses tal vez un novio mexicano. No, no tengo ningún novio, estoy soltera. ¿Estás segura vos? Segurísima. ¿Vos sos la madre? La mamá de ella. Y la verdad que no parece. A ver. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlito. Pero bueno, usted me puede contar a mí por qué su hija tiene la camiseta de Colombia y el gorro de México. Nadie se va a enterar. ¿Qué pasa acá? Yo sé que nadie se va a enterar. Somos colombianas y tenemos muchos amigos de verdad mexicanos. ¿De dónde en Colombia? De Villavicencio. Ah, muy bien. Colombia. Entonces, esta es la pregunta del millón. ¿Se enfrentan México-Colombia? ¿Qué hacen? Colombia va a ganar. Ahí se olvidan de todos los amigos mexicanos que tienen. Por supuesto que sí. Mientras está jugando. Otra pregunta. Juega Argentina-México. ¿A quién le van? Argentina. Qué pena, Argentina. ¿Vos? México. ¿Por qué? Pues porque tengo muchos amigos mexicanos. Otra vez. Pero entonces, ¿y vos por qué Argentina? Es que quiero mucho a mis mexicanos, pero Argentina es mejor. Bueno, pero no me rompa la cámara. Eso estamos bien, pero el jugador del mundial para ustedes, ¿quién va a ser? Colombia. Bueno, el jugador, el jugador. ¿Esperan que Falca va a llegar al mundial? Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Se portaba bien cuando era chiquita ella o no? ¿Tiene cara de rebelde? No, siempre ha sido una niña muy juiciosa. Sigan participando, no lo creo. Ahora regresamos a Jorge Ramos y su ganga. Chau. ¡Viva Colombia! ¡Eh! ¡Sí! ¡Gracias!